Bueno y para platicar, para platicar de este tema, hablar un poquito más de esta, de este tema donde el grupo parlamentario de Modena precisamente pues es, se dice estar preocupado y no permitir que para el próximo 2021 pues se siga endeudando al estado de Michoacán. Me da gusto saludar al diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Gracias Pepe, como siempre, gracias permitirme, como siempre, dirigirme a los michoacanos. Me da gusto estar aquí en este estudio importante que se comunican a los michoacanos. Y aquí estamos a la orden a mí, muchas gracias por la invitación y bueno, platicaremos estos temas tan interesantes que hoy estás comentando y con gusto, aquí estamos. Diputado, no se permitirá, no se permitirá, dice usted, que se siga endeudando al estado de Michoacán y en este caso particular hablando del 2021. Luego, esta, pues experiencia que incluso están esperando respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por este tema del endeudamiento que se hizo y que de manera incluso por allí, pues tramposa, porque así se presumió en su momento de endeudar por más de cuatro mil millones al estado de Michoacán. Claro, nuestra presión parlamentaria de Morena, como lo hemos manifestado desde que llegamos a esta legislatura, dos cosas muy importantes. Primero, no crear nuevos impuestos que le afecten a los ciudadanos, a las empresas y lo más delicado, no endeuden al estado más los recursos que se tienen. Tú sabes, con más de 72 mil 200 millones el presupuesto de 2020 y endeudar al estado y seguirlo endeudando, pues prácticamente van arrastrando una gran deuda que tenemos. Renegociar la deuda por 16 mil millones de pesos que fue en el 2020, más 4 mil 90 millones de deuda, o sea, irle sumando más deuda al gobierno del estado, pues prácticamente quedan las finanzas muy débiles, muy bajas. Por ello, la presión parlamentaria de Morena, a su servidor, desde el inicio que entramos a esta legislatura, nos impusimos a que no hubiera impuestos, pero también que no se endeude el estado. ¿Por qué no hemos escuchado otras medidas? ¿Por qué no ha habido medidas de austeridad, quitar dependencias que no funcionan o bien se pueden fusionar en otras? ¿Por qué no escuchamos esas medidas de vender los helicópteros? ¿Por qué no escuchamos esas medidas de bajar sueldos? ¿Por qué no escuchamos eso? ¿Y por qué no dudamos al estado y endeudar al estado? Por ello, pues presentamos a esta acción y constitucionalidad y esperemos que la Suprema Corte pronto nos dé resultados. No queremos llegar al 2021 o trabajar el presupuesto de 2020 para 2021 y entonces sigamos con este asunto. La Corte tiene que pronunciarse. Tendremos que estar muy pendientes ya, enviar un cuerpo de abogados para que analice esa parte, porque puede ser que por la pandemia los ministros o el cúmulo de trabajo, pero este asunto es de suma importancia. Los michoacanos deben tener esa certeza, esa confianza de que se endeuda o no se endeuda el estado. En mi opinión, la Corte tiene que pronunciarse. Diputado, pero además de que se endeuda el estado de Michoacán, hablando de esta administración y hablando de esta última endeudamiento de más de 4 mil millones de pesos, pues el propio gobierno en lugar de buscar otras estrategias, como lo acaba de mencionar usted, diputado, pues vende, vende el patrimonio, vende edificios, edificios donde, pues seguramente el gobierno podría por allí habilitarlos como oficinas para dejar de rentar, porque usted lo acaba de comentar, está pagando mensualmente 95 millones de pesos. Sí, esto es una incongruencia de que en el presupuesto de la ley de egresos se diga, se tienen que pagar 95 millones de pesos en un año. En un año, en un año. Y por otro lado, y por otro lado, pretende vender los 10 inmuebles, entre ellos, donde era el cerezo este de J. Mújica, que está casi, casi entre acueducto y libramiento. Es un terreno, pues muy grande, se pretenden recabar 630 millones, no tenemos que vender el patrimonio de los michoacanos. No lo vamos a permitir. Su servidor no va a permitir, y mi voto una vez se lo pongo en contra al gobernador. No podemos vender inmuebles o patrimonio del Estado. ¿Para qué? Hay que adelgazar nuestro aparato burocrático, hay que bajar los sueldos. Y bueno, pues no, esos 630 millones, 632 millones, algo así, que piensa recabar, que los quiere meter para el COVID, justificante, incongruente. 95 millones que se pagan por año, y ahora pretende vender los inmuebles. Imagínense. Sí, entonces... Claro, que es facultad del Congreso del Estado, hay que dejarlo muy claro. Habrá diputados que estarán en ese tenor de que ya quisieran vender esos inmuebles, o digo, desincorporarlos. No lo vamos a... Yo no lo voy a permitir. Como ciudadano, como michoacano, como legislador, no voy a permitir que se me anden inmuebles del pueblo de Michoacán. Como es también responsabilidad de los propios diputados el que se endeude, el que las cosas marchen bien en el Estado de Michoacán, diputado, en un determinado momento. Claro, porque si el pueblo nos da la confianza, si el pueblo somos los representantes populares, de defender precisamente esta legalidad, de que no se pisoteen malas cosas, los derechos humanos, las cuestiones de finanzas, como es este caso, de buscar y endeudar al Estado. No es permitible. No lo vamos a dejar. Nuestra facción parlamentaria está en esa posición. No endeudar más al Estado de Michoacán. Diputado, pero si la propuesta en un determinado momento va por ese lado y la estrategia que ha utilizado el propio gobierno del Estado de Michoacán, donde a pesar de los esfuerzos, a pesar de votar en contra, en este caso la facción parlamentaria de Morena, se llevan a cabo las propuestas del propio Ejecutivo del Estado. Bueno, pero nuestra facción parlamentaria, los diputados que estamos al lado del ciudadano, al lado del pueblo, los diputados de Cuarta Transformación, no podemos estar por el lado de seguir este asunto de endeudar al Estado, sobre todo de llevar una política errante, sobre todo de que acabemos con la corrupción, de que transparentemos bien las cuentas. Si ahí hay compañeras o compañeros de otras fracciones que deciden llevar ese asunto de sobornarse, un poder no puede sobornarse, el legislativo no puede sobornarse a otro poder. Somos autónomos, somos libres de pensamiento, de decidir, pero nuestra facción parlamentaria, su servidor exclusivamente, no permitirá que ese endeudo al Estado se venda en patrimonio de los michoacanos. ¿Defenderá, valga el patrimonio del Estado de Michoacán, de los propios michoacanos? Sí, ya lo estoy diciendo muy claro. Si de ahí hay mayoría que se va por esa acción de vender los inmuebles, que el pueblo se los demande, que el pueblo se los exija, que el pueblo se los corrija y que los castigue en su momento. No podemos vender patrimonio del pueblo de Michoacán. Diputado, ¿a usted le han hecho ofrecimiento económico para tratar de apoyar alguna iniciativa del propio gobierno del Estado de Michoacán? Bueno, directamente no es así, que directamente a veces que te voy a ofrecer algo del Ejecutivo del Estado, o alguna DAG, un apoyo o no. Vuelvo a repetir, los hombres y mujeres de la Cuarta Transformación, tenemos que tener eso, la decisión y la valentía y la congruencia en nuestro actuar. Si no, entonces estamos hechos de lo mismo, diputados de la misma, tenemos que ser diferentes. Este país tiene que, como ya hemos dicho en políticas del señor Presidente de la República, de que el combate a la corrupción tiene que ir muy fuerte. Y los que estamos en las estructuras de los Estados, presidentes municipales, síndicos, regidores de la Cuarta Transformación, hombres que trabajen por el bien de la ciudadanía y que no trabajen en beneficio propio. ¿Se han habido propuestas, diputados, en ese sentido, para tratar de cambiar su forma de pensar y, por supuesto, el apoyar iniciativas del Estado? No, en lo personal yo no he tenido ninguna propuesta, porque saben muy bien cómo soy. Yo sí los descubro, yo sí los denuncio, yo sí les presento las pruebas de que andan ofreciendo para comprar conciencias. El servidor no se ha dejado, y eso lo digo con esa franqueza al pueblo de Michoacán, a los ciudadanos, de que no nos hemos dejado doblar por nadie. Tenemos que ser hombres y mujeres diferentes de esta Cuarta Transformación. Diputado, un tema de verdad preocupante lo digo porque en esta legislatura, esta, desde mi muy personal punto de vista, una de las peores legislaturas en la historia del Estado de Michoacán, y lo digo con respeto, diputado, hemos visto fraudes, hemos visto que aprueban algunas propuestas del Ejecutivo, pero que luego las tienen que derogar. Han derogado varias, varias propuestas, algunas que van por supuesto, en contra de los intereses de los propios mexicanos, que incluso algunas que no les corresponde al propio, a la entidad o al Estado de Michoacán, entre otras cosas. Pero sí, se habla, se presume, de compra, de conciencia de diputados. Digo, que hemos visto incluso que diputados que no tenían dónde vivir, y que ahora hasta caballos andan comprando, ya también siguen el mismo, la misma escuela y demás del propio, del propio gobernador del Estado de Michoacán. Y lo digo, lo digo con conocimiento de causa. Diputados, un diputado que vendía hamburguesas anteriormente, antes de llegar a ser diputado, que le robaron incluso una fuerte cantidad de dinero de su casa, y que ahora ya ha comprado caballos, y ha comprado incluso caballerizas en el lienzo charro de la capital del Estado de Michoacán, diputados. Bueno, pues cada quien, si estas compañeras o compañeros, hay un acto de corrupción, de ilícito, de que no transparenta bien sus cuentas, de que desvían recursos, pues las ciudadanas tienen que denunciar, ¿no? Y se acabó ese momento en que muchos funcionarios se hacían ricos. Hoy tenemos que vivir en esa justa medianía, en nuestro salario, y no ir más allá. Vuelvo a repetir, los ciudadanos tienen la última palabra para denunciar hechos, actos de corrupción, y así tenemos que ir caminándole, ¿no? Ya no podemos esconder cosas, ni decir, yo nunca hice nada. Hay que ser congruentes, que el ciudadano nos vigila, el ciudadano nos observa. Quien nos dio la confianza son ellos. Nos debemos al pueblo, nos debemos a los ciudadanos. Diputado, ya estamos en un periodo precisamente de informes, en informes legislativos. Usted rendirá su segundo informe legislativo en próximas fechas. ¿Se siente satisfecho el diputado Fermín Bernabé Baena por lo que ha logrado hasta ahorita en esta legislatura? Hemos hecho lo humanamente posible. Desde que iniciamos la legislatura, nos propusimos de no ir a levantar la mano, de no quedarnos callados, de no nada más ir al cobro, sino que responderle a los michoacanos. Hemos presentado muchas iniciativas y resalto varias, inclusive esta de crear la Defensoría de Oficio en el Tribunal Electoral, cosa que ya está, donde se protegen los derechos políticos de los ciudadanos, de los contendientes. La violencia de género, por primera vez, en Michoacán ya es un delito y está en el Código Electoral. El asunto de paridad hombre y mujer a las contiendas. Mujer y hombre en las dependencias. Es un derecho ya constitucional y está plasmado que todas las dependencias, entre ellos el Congreso y el Estado, deben estar representadas por una mujer y por un hombre. Esa es la igualdad de las personas, que eso quedó plasmado. Entre otras cosas, facultades a alguien para que tenga más certificación de su secretario, cuestiones de capacitación a las encargaturas del orden por medio de los presidentes municipales, la cuestión del voto o tecnología en recibir las votaciones, eso también quedó plasmado ahí. Y hemos presentado como la ley de desaparecidos que mucho nos está dañando a los ciudadanos que tienen un familiar, un hijo, un primo, un hermano, que no lo encuentran. Estamos presentando esta nueva iniciativa de ley de desaparecidos. Darles certeza a los hijos de estas personas, a las esposas, a los hermanos, a los padres, cómo van a proteger el patrimonio. Se crea, pedimos que se crea el centro de mediación laboral. Eso es muy importante, estamos sobre el tiempo de esta reforma laboral, que sí la tenemos que sacar ya. Espero que en este año podamos orientar presupuestos para ese asunto del centro de mediación laboral, pero reorientar presupuestos también para el asunto este de cómo reactivamos nuestra economía, nuestro empleo, cómo se le ve beneficiada la ama de casa, el padre de familia, cómo nos vamos a ver nosotros como ciudadanos, perdón, como funcionarios, para dónde va orientado el presupuesto 2020, 2021, sobre todo. ¿Cree usted, diputado, que le está cumpliendo a los muchocanos o que hace falta todavía? No, vamos a meter acelerador. Entramos al último año legislativo, este 15 de septiembre, y tenemos que, todas las fuerzas nos preparamos. El grupo de Morena está preparado para ver la agenda nacional, seguir acompañando las políticas del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la agenda nacional, la agenda local, tenemos que tocarla muy fuerte. Y tenemos que cerrar fuerte este año legislativo. Que no pensemos en otras cosas. Y si así fuera, pues bueno, primero hay que cumplir los muchocanos. Hay un tema pendiente. Entre muchos más que hay de estas 74 legislaturas del Estado de Michoacán, es precisamente la designación del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este diputado. Sí, yo, nosotros ya lo queríamos que esto lo tuviésemos, que no nos hubiéramos ido tanto tiempo. Las demás fuerzas políticas las invitamos a que de una vez le demos, como lo he manifestado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano muy autónomo que debemos cuidarlo porque es la que nos protege, a los michoacanos. Es un área tan importante que le tendremos que dar esa legalidad, certeza, que el Ombus Persum sea el ser una persona que nos ayude a los michoacanos. Pero lo más importante, que le demos esa autonomía que requiere la... porque no queda en letra, que se vea que efectivamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano autónomo de legalidad independiente que no se ve subordinado por nadie. Ahí nos vamos a meter, esperamos que pronto esto se resuelva, no lo podemos dejar así, no lo podemos dejar pasar todo ese tiempo ya para no designar al titular. La Comisión debe transitar como debía ser, una Comisión que te proteja tu derecho humano, que la gente se sienta confiada de ir ahí porque lo van a escuchar y los van a atender y le van a dar un seguimiento y va a haber las recomendaciones necesarias. Si no me equivoco, ya debió haber estado designado desde hace un año, diputado, ¿no? Sí. ¿Por qué no se ha designado? ¿Qué ha pasado allí? ¿Hay intereses de por medio, diputado? Pues es que por ahí luego se marcan grupos en el mismo Congreso que tratan de desvirtuar o dejar las cosas como están porque les conviene, ¿no? Por eso llamo a las vivientes de fuerzas políticas los michoacanos no podemos permitir y menos un legislador que tengamos secuestrado a la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos que dar la autonomía necesaria y sobre todo nombrar al nuevo titular que sale de esas 19 personas que aún tenemos en la propuesta y que entraron en la convocatoria. Diputado, ¿algo más que agarrar? No, pues gracias. El día 23 yo rindo mi tercer y segundo y segundo informe de legislativo en el centro de esta hermosa ciudad de Morelia. Lo vamos a transmitir en vivo. Ojalá que nos den el seguimiento, nos hagan las observaciones también porque dependemos mucho del ciudadano que nos diga hacia dónde está su legislador, qué está haciendo su legislador. Muchas gracias el día 23 al 12 del día en el centro histórico de Morelia. En el centro histórico el 23 de este mes. De septiembre, sí. Diputado, ¿en qué parte del centro? No, pues buscaré una parte ahí ya sea que por en una plaza pública en un área donde nos puedan permitir por ahí poder entregar ese informe a los michoacanos. Muchísimas, pero muchísimas gracias diputado por haber aceptado la invitación y hablarnos por supuesto de temas de interés para la sociedad, de interés para todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Él fue el diputado Fermín Bernabé Baena, integrante de la 74 legislatura del Estado de Michoacán y por supuesto del grupo parlamentario de Morena.